Adéntrate en las fallas y se te recompensará. Necesito más tiempo. No estoy listo. ¡Dulce venganza! Por muy fuertes que sean nuestros oponentes, no me requiere. Aún hay que esperar. ¡Escondido! Necesito más tiempo. ¡Sangra, escondida! Aún hay que esperar. No estoy listo. ¡Me de miedo os traiciona! Necesito más tiempo. Aún hay que esperar. ¡La oscuridad nos espera! Necesito más tiempo. Me falta odio. No estoy listo. Solo ha sido un aperitivo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. ¡Sentir mi furia! Aún hay que esperar No estoy listo Aún hay que esperar Una muerte bien merecida Necesito más tierra Trabajo 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 Quatro Trabajo 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 No estoy listo. Todo ha sido un aperitivo. Aún hay que esperar. No estoy listo. Necesito más tiempo. ¡Venganza! Aún hay que esperar. No estoy listo. Los llevarán por vencidos. Dulce venganza. El miedo os traiciona. Necesito más tiempo. No estoy listo. Aún hay que esperar. Aún hay que esperar. No estoy listo. No estoy listo. Aún hay que esperar. Solo necesito ayuda. No hay que esperar. 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 Déjame ver la gema. Necesito regresar. Los anuncios. Una mejoría. Y aglorosa. 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 La fortuna te sonríe. No sabía que tenía. No puedo pagar eso. No. 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 No.